Uno de los más baratos de la gama Redmi Amigos, bienvenidos de nuevo a TheRtechTV Esta vez con un unboxing nuevo ya Ya va a ser el segundo, tercero, cuarto, no sé, del canal Y traje el Redmi 6A ¿Por qué? Porque estaba en promoción de mercado libre Y ocupaba ahí un teléfono básico Y nada, aquí está Ahora, ya viene abierto porque lo configuraron los tipos Ya saben, siempre hacen eso, no nos dejan disfrutar exactamente Les dije que por favor lo dejaran lo más intacto que se pudiera Y curiosamente le dejaron esto El plastiquito que trae aquí arriba Ya le quitaron la parte de abajo Pero lo de arriba si viene todavía Entonces, bueno, se aprecia que no hayan hecho lo que quieren Es la versión global Ahí dice, dejen el intento de enfocarles ahí Global versión Pero, pero, curiosamente Mandan este Esto se debe a que la versión global incluye el cargador europeo Y no el cargador de aquí, de América Un adaptadorcito Conectas el cargador que viene aquí Y ya puedes cargarlo en los enchufes de aquí Entonces vamos a dejar que se abra solita la caja Ahí están viendo Disfrútenlo, disfrútenlo Disfrútenlo Disfrú... Segunda mano Listo La caja aquí adentro no trae nada Es una caja simple y vacía Y aquí viene Y claro que tenían que hacer esto, ¿verdad? El equipo Y como pueden ver Tiene un montón de burbujitas Porque lo prendieron Me imagino que corrieron las primeras configuraciones Etcétera, etcétera, etcétera Ok Listo, ya ajusté la cámara Ok 5.45 pulgadas HD plus display En ratio de 18 novenos 19 novenos Como quieran 18 novenos, perdón Es la versión esa más alargadita de la pantalla También viene con Un procesador quad core De 12 nanómetros A 2 gigahertz Es el MediaTek P22 Me parece Y 3000 miliamperes de batería Aquí atrás vemos que Solo trae una cámara De 13 megapíxeles Enfrente trae una cámara de 5 megapíxeles El conector es Micro USB Ahí abajo estamos viendo el micrófono Y aquí arriba tiene Lo que es otro micrófono Ya lo están viendo justo ahí Es de plástico La construcción es de plástico Todo es plástico Y no se puede retirar la tapa trasera Entonces Eso es aquí Vamos a dejarlo encendiendo Listo Y que más viene en la caja Pues por ser el equipo más económico de Xiaomi Bueno, uno de los más económicos de Xiaomi Viene muy sencillo Viene con su mini instructivo Que podemos ver que no dice la gran cosa Más que gracias por escoger Redmi Es doble SIM el equipo Y aparte trae entrada para micro SD Es la versión de 32 gigas Y 2 gigas de RAM Estaba El momento que lo compré Estaba solo 200 pesos O 150 pesos Más caro que la versión de 16 Entonces dije Compra este mejor Vamos a ver que trae Su cable USB Y su cargador Tipo europeo Esto Lo que trae el cargador Ya se los dije Es micro USB No hay nada más que mostrar Y el cargador tipo europeo ¿Qué tal amigos? Me di cuenta que no se los enseñé Ya desbloqueado Aquí está Miren Es la típica pantalla de inicio De Xiaomi Están viendo ahí el sensor de luz Me parece Y ya Es todo Este Redmi También disculpen otra vez Viene con la versión 9.6 De MIUI Pero ya me está avisando Que está disponible La versión 10 Ahí pueden ver Que es la versión 9.6 Punto Quien sabe que Android 8.1 Pero aquí En parte de Actualización de sistema Vamos a ver Y le voy a poner que no Porque no sé Que tal funcione Ahí está Pueden ver Que me está avisando Que ya está la versión 10.2 De MIUI No sé si la voy a actualizar Por el momento Y ya Viene Con todo Lo de MIUI Saben Lo simple de MIUI Los gestos en pantalla Pantalla De uso Todo eso Todo eso Después lo verán En el review completo No olviden suscribirse Dar like Y comentar Ya viene el video De Una semana de uso Del Redmi Note 5 Está terminándose Y después una semana De uso de este Después el review completo Del Redmi Note 5 Y el review completo Del Redmi 6A Amigos fue todo Nos vemos en el próximo video